Porque después de Chucky aprendieron que los muñecos deben dar miedo, pero no moverse ni hablar ¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando chido en gongo pachón Mi nombre es Alberto Larcón y el día de hoy vamos a reseñar Annabelle Annabelle fue una de las películas más esperadas de este año y también una de las más decepcionantes para muchos Y es que claro, después de que tuvimos el conjuro que a muchísima gente le dio miedo En lo personal a mí me encantó el conjuro, nunca lo reseñé aquí, pero tal vez algún día lo haga Pero mientras tanto debo decirles que es una película muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien llevada y que tiene un muy buen suspenso Entonces después de que tuvimos el conjuro que tuvo tanto éxito, obviamente una de dos O querían sacar más dinero o ya lo tenían pensado, por eso pusieron a Annabelle en la película Porque si lo vemos así, Annabelle en la película del conjuro realmente no hizo gran cosa Casi no hizo realmente nada La película no se centró en Annabelle, se centró en muchas otras cosas fuera de la casa Y me refiero a la casa en la que estaba Annabelle Sin embargo fue uno de los grandes íconos de la película Entonces o una de dos, o ya lo tenían pensado o querían sacar más dinero haciendo otra película que no fuera el conjuro 2 Y es que es obvio que iba a tener un aire diferente porque el director es otro Realmente no vale tanto la pena que en esta ocasión hable del reparto o del director Porque honestamente el reparto es poco conocido Y el director es otro El director del conjuro es James Wan Mientras que el director de Annabelle es John R. Leonetti Son dos perspectivas muy diferentes Y siendo sincero, a mi la película de Annabelle no me pareció una mierda como están diciendo todos Pero tampoco me pareció tan grande o tan increíble No es ni la mínima parte de lo que fue el conjuro Sin embargo pensemoslo así La historia base de Annabelle y las historias que habían para desarrollar la historia y que te dieran miedo Son buenas Sin embargo están mal llevadas Pensemos en tu comida favorita Y piensa en cómo lo hace la persona que más te gusta que lo haga Como por ejemplo tu mamá Ahora pensemos cómo saldría esa misma comida si la hace una persona diferente O alguien que no sabe cocinar Obviamente a pesar de que sea tu comida favorita Y que la comida esté bastante bien planteada Vas a ver mal Lo mismo pasó con esta película en comparación con el conjuro Y es que así es el cine Aunque tengas un muy buen guión Si el director no sabe llevar la película Va a resultar mal Y viceversa Por más que tengas al mejor director del mundo Si tienes un mal guión La verdad es que no va a resultar bien tampoco Pero pensemos en otras películas Hay películas que son bastante malas Yo ya hice un top de películas pésimas en este canal Puedes ir a checarlo El link está por aquí El problema es que nos la vendieron como el conjuro O antes del conjuro estuvo Annabelle Entonces nos remontábamos al conjuro Y tendemos a compararlo Por eso es que las expectativas estaban tan altas Y cuando no las alcanzaron Pues todo el mundo dijo que la película era pésima Si tú vas en un mood o en un humor de desmadre Y de que no quieres tal vez que te asusten Muy probablemente te termines riendo en la sala Y no te va a gustar la película Y peor tantito si vas de malas Sin embargo para los que nos gusta asustarnos Y ya sabemos cómo son las películas de terror Y en qué humor tenemos que ir a ver una película de terror Y con qué mentalidad Sabemos que hay que concentrarnos Hay que centrarnos en la peli Y olvidarnos de estupideces De esa manera vas a disfrutar bastante una película de terror Lo he dicho varias veces aquí Las resistencias que tú puedas tener psicológicamente Para ver la película Pueden llegar a afectar el hecho de que te guste la película O no te guste la película O que te asustes O no te asustes Y siendo honestos Si hubieron ciertas escenas Que si estaban un tanto de humor involuntario Pero repito No es tan mala como dicen Pero tampoco es tan buena como esperábamos Yo lo único que espero Es que James Bond se ponga las pilas Y diga Tengo que hacer el conjuro 2 Y la dirija a él De otra manera Nos quedaremos con un mal sabor de boca Tanto de Annabelle Como del conjuro Pero recuerda Que esta es solamente mi opinión Probablemente la tuya Es más correcta Y quiero saberla Ponla aquí abajo en los comentarios Cuéntame ¿Ya viste Annabelle? ¿Quieres verla? ¿Tienes ganas de verla? Después de los comentarios De tus amigos Y de la gente común ¿Quieres verla aún? ¿O piensas mejor evitarla? Y yo te estaré viendo En el siguiente video ¡See ya! ¡Te haré tu corazón!